Estamos ingresando a lo que sería el fin de semana, que es el momento más esperado, los últimos dos días de la feria, que generalmente es cuando suele mover mayor cantidad de público y cuando se logran concretar las ventas, porque una feria de arte tiene estos dos objetivos. No sólo llegar con la obra al público visitante, en esta resignificación, en esta visita emocional que uno realiza, sino también la posibilidad de que el artista pueda tomar contacto con el público, poder charlar con ellos, poder contar su experiencia artística y tener la posibilidad, en definitiva, de vender su obra en un momento que sabemos que a raíz de la pandemia el mercado se ha sentido un poco tocado, afectado. Pero este es un buen momento para recorrer Artis Experience, porque hay una conferencia que está dando Jorge Pedraza y uno tiene los espacios vacíos para poder recorrer y disfrutar del arte que se está exhibiendo y este recorrido me llevó al stand de Ron Seney y quedé seducido por sus colores, por sus líneas y por una, para emplear un término musical, por una fuga que se produce en sus obras, donde yo sentí por momentos que lo que estaba viendo en una de sus obras era una especie de collage integrado por lana, pero resulta que no es así, es pintura. Ron Seney, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, expresamente esa sensación que has sentido significa el movimiento de la línea, la línea junto con el trazo y el color, digamos que son los poemas de mi camino. Esa obra que has observado, que es concretamente la obra que estamos viendo a nuestra derecha, es acrílico sobre papel fabriano y está dentro de los dos proyectos o juegos que vengo realizando estos últimos años de mi obra. Esa sería concretamente la serie juegos y está representada, como he dicho anteriormente, sobre papel fabriano y es acrílico. Acá a nuestra espalda tenemos este mosaico o panel, también sobre papel fabriano y acrílico, con la diferencia de los dos extremos superiores, tanto izquierda y derecha, que son lápices de colores sobre papel, interveniendo con el grafito e inclusive con ingredientes como, por ejemplo, puede ser ese papel que al final es el collage. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo trabajas las texturas. Sí, bueno, aquí por ejemplo explicando en este homenaje a la mujer, digamos que esas texturas las consigo con una fabricación de un pincel mío, personal, que con dimensiones que yo busco y le aplico a estos trazos con estos resultados. Y más que nada esa textura, que me gusta también intervenir en el color, porque soy un entusiasta del matiz y del colorido y tal. Y principalmente es lo que cumple esa función, junto con este también que tenemos acá. Claro. Estas son distintas etapas de tu obra, es obra actual, porque sé que acá también hay algo anterior. Sí, bueno, esta es la obra actual de 2020, pero tengo obras anteriores que son del 92 que he querido mostrar al público en sí, que son acuarelas, o sea, perdón, son ceras que son técnicas mixtas con lápices también de grafito. Para explicar un poquito mi trayectoria, los elementos que empleo, como he dicho anteriormente, son la línea, los trazos y el color. Hay una creación que es la primera de 2019, arranco con 2019 hasta 2020, que es la serie de juegos. Lo intercalo con la serie de juegos y sueños. Entonces, este de acá, que tengo el título simbólicamente, que es sueño de Egipto, significa o quiero representar esa vaporisidad sutil, que es el sueño, con esos fondos como gasas y como... En este, concretamente, pues quizás también me vino a memoria esas emociones que capto como artista al principio, que en esta época de pandemia, como ha referido Pablo anteriormente, la cantidad de vidas que se han perdido. Y aquí estas ventanales o ventanitas significan o tratan de hacer un pequeño homenaje a las pérdidas de estas vidas, que han perdido los sueños ahí a través de las ventanas. Bueno, estás volviendo con esta referencia que haces a la importancia del arte social, el arte como significación de lo que nos pasa, de lo que nos circunda. Vos recién hacías referencia a tu gusto, a tu pasión por el color, y también se destaca en tu obra la línea. Y esa línea también tiene que ver con otro aspecto artístico tuyo, que es la poesía. Sí, realmente que sí. Es algo que simultaneo con la pintura, es la poesía. De hecho, tengo aquí, en este lado del panel, hay una composición poética que es referentemente de la línea. La línea en todos los sentidos, en el sentido y bajo cualquier soporte o material, sea en el grabado, sea en el papel, sea en el óleo, sea en el acrílico. Y represento, por ejemplo, sus andanzas, las andanzas de la línea. Muy bien. Contanos cómo fueron tus inicios y cómo fue, a partir de tu inicio dentro de la plástica, cómo fue el desarrollo de todo tu proceso creativo. Bueno, mis inicios fue de la niñez. Yo desde la niñez arranqué esa pasión por el dibujo. Pero ya en el mundo artístico plástico convencional, y arranqué recibiendo clases de Sotomesa, Francisco Sotomesa. Esto fue en el año 1979 hasta el 83. En el 82 fue la primera exposición que hice individual en Madrid, en el año 1973, fue en mis orígenes. Y a raíz de ahí, de una forma autodidacta, pues sigo trabajando hasta nuestros días, hasta hoy. Que tengo el placer de mostrar mis obras aquí, en Artis, que me ha brindado esa oportunidad tan fantástica. Te vi muy compenetrado acompañando al público que visita tu stand, hablando con la gente. Contanos cómo es esta experiencia tuya como artista, de tener la posibilidad de contarle a la obra, a la gente, el significado que para vos tiene tu obra, y seguramente como respuesta tendrás la resignificación del público, hacia lo que están viendo y observando. Sí, es muy gratificante para mí. Inclusive trato de ser amigable con todo el público que viene a mi stand, y le explico más o menos mi proceso. Hay personas jóvenes, sobre todo la inmensa mayoría mujeres, que me preguntan cuál es mi obra, mi forma, mi estilo. Digo, estilo yo no tengo ningún estilo determinado, por lo menos no me afinco en ninguno de ellos. Pues paso de la figuración a la abstracción, y principalmente mi forma o mi sentido más profundo es a través de la línea y el color, que son los que trato de mantener. Y bueno, se sienten muy halagados que les explique un artista, porque para mí es algo normal, lo cual hago con mucho orgullo y fascinación. Y no, le doy ese ánimo a que sean ellos mismos y que pinten lo que realmente sientan, que sean auténticos, como ya les digo, en algo personal auténtico de pata negra. Claro, de alguna manera ejerces un rol de docente, con el público, hablando de tu obra. ¿Ejercés la docencia desde la plástica? No, no, ha sido, mi trayectoria ha sido siempre de una forma autodidacta, como he comentado anteriormente, al recibir las clases de artes plásticas por parte de Francisco Sotomesa, pues he seguido mi trayectoria a nivel individual. Como mente se dice autodidacta, autodidacta, y hasta ahora. ¿Cómo hace la gente para estar en contacto con tu actividad y tu obra? Bueno, pues ahora, lógicamente, tenemos los medios de comunicación, o sea, medios Instagram, a través de Facebook, me pueden seguir, y inclusive tengo en el stand, tengo una tarjetita, informando a todo el público que se acerca, preguntarme qué son los medios Instagram, Facebook y YouTube. Mientras estamos haciendo la nota, se me escapa la mirada hacia tu poesía, sobre la línea que tiene una fundamental importancia, estando enmarcada dentro de lo que es la muestra de tus obras en el stand. Así que, si estás de acuerdo, me gustaría cerrar la nota leyendo tu poesía. A ver, si me acompañás, la leemos, la leemos de ahí, la tenés acá en papel. Aquí en papel la tengo para todo aquel que esté interesado, pues la lleva perfectamente sin problema. Con lo cual, paso a leer, ¿no? La línea nace, resurge, se manifiesta, se remana con el trazo en los páramos del blanco, se forma de estímulos, se subyacen entre soportes continuos de la recta, de la curva, en volumen y gesto, en eje de mundos creativos, uno al lado del otro, el otro es junto al uno, a la par del negro, atrapando miradas en el abandono continuo de la aspiración, entre las puertas de los dedos, junto a la mano distúctil y generosa, en estado de limerancia, se acompasa como cautiva en sus manchas, se persona magnánima y secreta en andadura, se añade identidad con sus pasos, se tumba sigilosa, sobre el lecho de tinta y su soporte, acurde de la cita del tiempo, cantarina como eminencia y serendepía entre los mundos dimensionales del papel y su textura, entre las lontananzas de las múltiples densidades de la celudosa. Se amaneca de ese formato en otros tantos universos, se decanta novedosa, se vea fornida, de vida, en epifanía, ocupa un sitio, sentada de grosor puro, con sueño de grafito, en los depósitos de historias del pincel, se atrae en ternura de color, que se araña de ácido, que se esconde entre las gubias, que se halla profunda, se amanceba entre lienzos sedosos, navega manerada, densa de dibujo, acuosa de llanto, a cuya se adormece sensual, aquí hiriente, es otra, torna inerte en forma de presente, que acarician tus cuerpos extensos, gotas de azucarillos negros, tenue de sombra azul, chibatos de claridad, dormidos de mancha, vástagos de claroscuros, no defendáis la línea atrapada, dejadla volar, viajas en el apunte libre, tu hábitat, el guión suelto de la raya. Hermoso, hermoso, transformar la línea en poesía, es realmente magnífico. ¿Por qué tu seudónimo? ¿Con qué se relaciona? Mi seudónimo es un homenaje a mi familia, que he dedicado, prácticamente, a raíz de unos cuantos, o dedicación de años, o manejarlo a mi familia, porque son mi apoyo incondicional, y a los cuales quiero mucho. Ramzanay, muchísimas gracias por tu tiempo, y por compartir tanta sensibilidad con toda nuestra audiencia. Un placer, muchas gracias. Gracias.